Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Dolibet Vamos a empezar eligiendo el servidor, de momento parece ser que solo tenemos el servidor asiático Veremos que tal nos va con el tema del Pym Y vamos a marcar que aquí está para comenzar a jugar Vamos a crear el personaje, elegimos género Vemos el aspecto Color del pelo Color de la camiseta Y de los ayunos Nombre Confirmamos Ahí arrancamos Vale, al principio parece el mismo sistema que las de Ioners o similares Vamos a ir para recolectar, para pegar Puño 1, puño 2, supongo que sea para cuando tengamos más armas Que elijamos la que queremos usar Ya vemos ahí el Pym elevado Veremos a ver si tenemos el multijugador Aunque igual hay que avanzar más para poder desbloquearlo Y voy a configurar un segundo los movimientos Bien, movimientos ya configurados Modo automático Así de primeras Pues no se ve Vamos a ver lo que tenemos aquí Aquí reciben los mensajes Para construir la casita Para construir aquí Vale, por ejemplo la granja Vemos el nivel al que desbloqueamos De momento solo tenemos desbloqueado los cofres No tenemos batería en ninguno tampoco Vemos ahí minas y torretas También nos pone aquí al lado El máximo que podemos tener de cada uno Vale, vamos para atrás ¿Qué más? Aquí tenemos más para craftear En este caso ya serían armas Equipamiento Curación Munición más bien Otro tipo de armas de fuego Y mochilas Que vemos que tenemos dos disponibles Y vemos ahí los materiales que nos piden Aquí vemos todas las armas Y nada, para atrás Lo he dicho de momento No tenemos material ninguno A ver, el amiguito ese Recolectamos Vemos ahí la chuela Ahí la cogemos Ya nos da una Y a talar por acá A ver, vente, ve tú Deja de ver qué tenemos por aquí Lo que no he visto Entra solo en los ajustes A ver si podemos poner más idiomas Vemos ahí los huecos Bueno, nos dan Alguno que otro Take call Vamos al inventario Por ejemplo Vemos ahí la gorrita El equipamiento Pero el arma Seleccionamos y equipamos Vale Eh, ahí viene alguien Pégale Lo he dicho Ya vemos cómo podemos tener A la más principal Y a la más secundaria Cogemos todo Unas cuerdecillas Y aquí No sé si podemos ir rompiendo Este en principio Creo que no me sale aquí Mira, atravesamos la pared y todo Eso sí lo podemos talar Y... Vale Misiones Tenemos aquí Recolectar dos piedras Tenemos aquí una Y otra piedecilla ¿Vale? Dice que craftemos aquí ahora Un HT Ahí lo tenemos creado Pico Girón hatchet Y Girón picache De momento Pues no nos da para tanto Tenemos ahí el mini mapa Lo que tenemos para recolectar Bajis full Bueno, eso no es bueno A ver Inventario Vale Por ejemplo Use split Y si queremos equiparlo Por ejemplo Verlo para aquí No me dejas Parece que no tenemos acceso rápido Para curar Esto debería de poder equiparlo Eso es Igual esta la podemos poner por aquí ¿Vale? Como esa arma es secundaria Usamos No tengo ni idea de pa' qué es eso Seguramente sea alguna misióncilla Piedras Y no hay más huecos de momento Pero Recolecta cinco De manera A ver esto si lo podemos coger Eso es Mátalo Poquito de comida Take all Vale Dale ahí duro Se escapó Ya vemos como aquí Si se escapa Por ejemplo Si le damos A pesar de que no esté en el área de daño Le haría daño aquí al ciervito Aunque aquí tampoco necesitamos ir agachados Ahí subimos de nivel Seguimos recolectando Vemos aquí también el mapita Como lo tenemos limitado Ahí tenemos los puntitos Y los árboles Se rompen de dos golpes No de tres Vamos para abajo Más hierbitas Más madera La casita esta No me deja hacerle nada A ver Dice que vamos por aquí A craftear Y que creemos un suelo A ver Pues nada Vamos a crear entonces esto Acabaría que crear varios Nada Más bien Anchito Eso es Aquí Y listos Así de momento Y creemos aquí ahora también Un cofre Round chest Podemos tener hasta ocho Vemos que tenemos los materiales Y vamos a ponerlo Aparte esto es muy necesario A ver si conseguimos más madrilla Para ir guardando las cosas Que vayamos consiguiendo Voy la cooking pit Angel recovery Nos dará energía No tenemos muchos espacios Pero bueno No sé si podrá cogerlo Cooking pit Nos faltan Dos de madrilla Vamos a ver Ahí tenemos más patalar El tractorcillo No sé si le podremos hacer algo Está ahí quieto estorbando No, no, no Deja hacerle nada al tractorcillo Y aquí va a espaciar Venga A ver si recogemos dos Este ya es más duro Mira Total para que nos dé solamente dos La barra de experiencia La tenemos aquí abajo Vemos cómo estamos a nivel 3 Vamos a limpiar todo Eso es Eso es Bajis full Vamos a tener que construir entonces También podremos venir aquí Y por ejemplo Este lo podemos dejar aquí tranquilamente Vendillas Comida Yerbas De momento no las necesitamos Y por aquí se queda así Deja de ver Qué podemos ahí crear Queremos una tendecilla Lo que La que pondría más bien Por aquí abajo Ahí no nos deja crearla Aquí sí Vale, pues ponmela ahí Y no sabemos si esta casita La podemos sacar de aquí En principio No nos deja aquí Hacerle modificaciones Pero si nos deja Creo que nos deja crear aquí encima Ah, no Ahí no Ahí no Ahí sí Ahí también Bueno Vamos a ver Ya tenemos el cooking pitch Luego No sé qué va a ser Granjas Es lo que a nivel 6 Siguiente en crearse Sería el recolector de agua Que también podemos crearlo Pues créamelo Así para aquí Podemos crear dos Yo con uno Debería de llegar Aquí necesitamos Aquí los materiales estos Esto se desbloquea A nivel 5 Mina Ya vemos ahí Los materiales que nos vienen Ya se ve bastante más avanzado Sofás Se desbloquea a nivel 10 Yo creo que por el momento Necesitamos un sofá para nada Y por aquí así de primero No se ve más nada Y aquí deberíamos de Bueno Poner La comida Que conseguimos antes Ya lo tenemos dos Pero Ahí vamos Y por aquí Por ejemplo Ropita No tenemos estas vendillas Pero por crearla Vemos que también Podemos cambiar hasta el aspecto Aquí a la miedo Pero de momento Nada más Por aquí Nada más Por acá Vamos a ver Seguimos entonces Recolectando Lo que nos queda Por limpiar De este mapita Venga Ya nos de aquí Siguiente misión Sale el mapa este Y vetan a zona de pinos Pero primero Quería acabar De limpiar Todo lo que hay aquí Ahí Este ciervito Se me escapó Todavía nos quedan Aquí arbolitos Podemos sacar más madera Y cofres Tú no ¿Qué me pides? Vale Así ya creo Bastantes cofrecillos De estos Para lo que dé Vamos a crearlos No para de escaparse Dale Esta vez Si conmigo Aquí arriba Ya vemos el hambre Sed Felicidad Y creo que ya Limpiamos todo el mapita Aquí quedó la hierbita Y no nos dejan tirar esto abajo Pensaba que sí que me iban a dejar tirarlo Pero se ve que no Otra más Aquí hace falta el fuego Imagino Recipientes Más fuego Claro Vemos si puedo usar zanahorias Carnes o patatas Ahora nos venimos por aquí Vamos a crear entonces Más de estos Uno para aquí Cambio de lado Eso es Para ahí Y para ahí Y ya está Llegó la cosa De momento pues No nos da aquí para más Abrimos Y vamos a Dejar aquí todo Vamos a llevarnos Yo creo que con comida y agua Nos debería de llegar La mochila que pide para crearse A ver si me dejan ¿Dónde está la mochila? Vale Esta estaba Aquí la mochila es aquí Aquí abajo Vemos ahí la mochila Vendillas de estas Y cuerdas Cuerdas las tenemos Las telas esas creo que no A ver Es que tenemos vendas normales Pero justamente esas otras No las tenemos No las tenemos de momento Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Salimos del mapa entonces Vamos a la siguiente misión Vamos a ver No se está puesto esto De otra forma Y los tres Vamos a ver Recursos Dificultad Story warehouse Probabilidad de encontrarte Con otros supervivientes Bajita Posibles slots No sabemos si hay modo multijugador Igual podemos en estas zonas Encontrarnos con más gente O también pueden ser simplemente bots Pero de momento parece ser que el único sitio que tenemos bloqueado Igualmente es el piniguts Posible lot Posibilidad de encontrarte con otra gente pequeña Luchar contra otros supervivientes Deshabilitado Vale Go Entramos A ver que tenemos aquí Vamos a ver Míticas vallitas Enemigos así de primeras pues No se va ninguno Yo creo que vamos a encontrarlo de siempre Bots solamente A ver Bolsita Y vale Take all Y a seguir limpiando De momento el hambre la tenemos ahí más o menos bien Ahí hay algo Y también de momento no nos hemos encontrado aquí a ningún zombie Solamente hemos encontrado a ciervillos Ya vemos que es bastante más fácil que el Que el last day Muchos menos enemigos Eh, este tiene más vida No tenemos pickaxi Vale, a ver si Yo creo uno Nah, me da ya para crearlo Pues ahí la creamos Y ahí cogemos piedrecillas Bien De momento nos hace falta de todo Sobre todo subir de nivel Para ir desbloqueando nuevas construcciones Oh, primer zombie Este arma no pega mucho Pero por lo menos pega bastante rápido Y aquí arriba vemos nuestra vida también Oh, telitas Cógelas todas Y una caja grande de recursos Mochila Esto me gusta Equipamos Eh, equipamela ¿Por qué no me la vas a dejar equipar? Take all Pásame entonces esto por aquí un segundo Equipamos Ahora sí Me gusta esa cajita grande de recursos Mino niquelada Ahora ya tenemos bastantes más espacios Para poder llevar Para coger más cosillas Pero Se sigue echando de menos El modo automático Para limpiar todo más rápido Si se nota de vez en cuando Un poquillo de lag Y nos vamos a quedar Con la duda De si hay multijugador real o no Yo creo que hay que avanzar bastante Antes de poder llegar a eso Vale Pasca Bien Coger todo Guilecilla Ya vemos que el mapita este tampoco es muy grande Lo acabamos de limpiar bastante rápido Ya vemos el nivel ahí Nivel 6 Bajis full Bajis full Pero si está lleno Perdemos las cosas Tenemos que tener cuidado con eso Patatillas Galles No sé cuál de arriba de cobran aquí Vemos ahí su felicidad No estamos ya Uy se ven las patatillitas estas Aparte vemos cómo lo mete la felicidad Lo que no me gusta tampoco es que me lo cierran Y quería poner Es que no tenemos acceso directo tampoco aquí para darle de cober Luego Este lo podemos dejar por ahí La cheta Usamos Y así ya tenemos un poco más Mira tenemos metal ya Estos ya no son piedras Ya vemos cómo cambia la mina Y zombies hemos encontrado uno malamente Por arriba ya no hay mucho más Ya hemos cogido lo más importante Que era la cajita Ya vimos que nos dio un montón de cosillas Y lo que no me fijé Espérate Si vamos por ejemplo A las construcciones Estas no me sirven Quería las otras Pero parece ser que solamente las podemos Ver en la base A ver qué podemos crear Y si podemos crear algún tipo de radio Alguna forma de comunicarnos con Otra gente Y me falta también por ver Cierto El tema de los ajustes Pero no veo tampoco el botoncillo Para ir a los ajustes del juego La bolsa Mensajes Pero no, no tenemos el botoncillo Para ir a A los ajustes Dale Vamos abajo Creo que queda esto Ya Queda esto Y nos vamos Dale ahí Pues úsamelo aquí ya Por lo menos Ya vemos que los ciervos Prácticamente ninguno ha dado Bueno Prácticamente no Es que ninguno ha dado pieles Ninguno ha dado pieles Y por aquí Como dijimos Ya no hay más nada Queda este ciervo por ahí Medio muerto Y nos vamos Hemos desbloqueado aquí ahora La siguiente zona de piedras 24 minutos Supongo que es el tiempo Que tarda en reiniciarse Y tu campamento Y por ejemplo Vemos ahí el área Watchtower Supongo que sea para desbloquear Más zonas Son las que tenemos visibles Desde el momento Tenemos ahí todo para abajo Pine goods Y deberíamos de regresar A nuestro campamento Realmente consume muy poquita energía Vemos como solamente nos ha consumido Tres de energía Podemos hacer cientos de viajes Aparte se nos ha restaurado toda Al movernos Con lo cual Yo creo que tenemos para jugar Durante bastante tiempo Luego Venimos por aquí Vamos a ver Que podemos craftear Smelter La radio Medica radio Que no sale la contraseña Del búnker Para la moto Motorbike Vemos en los materiales Que es para poder crear la moto Y una tv Un quad Vale Medical table Pero poco más Y de momento Con lo que hemos obtenido No sé si podemos aquí crear algo Podemos crear aquí una Bien Por aquí Hay que ampliar la basecilla Pues me lo vas a poner Estos para aquí No, para aquí arriba No sé por qué siempre tiene la manía De mandarlo para abajo Vamos a probar Entonces si lo pongo por aquí Eso es que lo mande Manda siempre hacia abajo Ahora subió para arriba Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De agua Más cajillas Yo es que las cajillas Casi prefería Crearlas todas Todo al máximo De cajas que podamos Ya Ya vemos que son muchas Tampoco son muchas Pero Tener siempre El mayor número de espacios Lumber 1000 Bien Esta lo podemos crear y todo PMS ¿Dónde? Requiere piso Me dicen Vale Requiere piso Entonces ya nos vamos a quedar Sin espacios Requiere flor Este no Pero no tenemos los materiales Y eso se desbloquea nivel 7 Con lo cual Tenemos que ampliar bastante aquí la casa Y va a haber que ir a por más maderilla Todavía no tenemos suficiente Eso es Que ya solo haya patadas Y ya se acabó Porque aparte nos pide dos en dos No de uno en uno como el otro Pues nada Habría que ir a por más madera Creo yo Nos toca ir a por más madera Pero primero Deberíamos de vaciar Vaciar aquí todo esto Mate y alcillos Yo lo dejaría así Y tiraría otra vez a zona de madera A su zona de piedra A intentar conseguir Nuevas cosillas Y en principio nada más Se lo voy dejando ya por aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!